Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publico un nuevo video. Bueno, este unboxing tiene que ver con un video que hice anteriormente, que está aquí, en esta tarjeta interactiva, en el cual les comentaba que había estado adquiriendo unos equipos, algunos aditamentos para mejorar la calidad de los videos. Anteriormente adquirí unos paneles LED y ahora adquirí un micrófono, uno mejor al que tenía, y ahorita vamos a ver el unboxing del micrófono tipo Lavalier de Audio-Técnica. Y acabo de comprar una herramienta que, como les había dicho, es para mejorar la calidad de los videos. He comprado un micrófono tipo Lavalier de Audio-Técnica, es el modelo ATR3350IS. Ahí está, Lavalier. Acá podemos ver el modelo y vamos a abrir la caja para ver qué contiene. De pronto, si ven un poquito torpe es porque la posición para hacer el unboxing está un poco difícil. Y aquí ya tenemos el contenido de la caja, el cable se atoró un poquito. Bueno, como pueden ver, una de las cosas que primero podemos observar es la longitud del cable. Tiene un cable de 6 metros de extensión, entonces es una muy buena distancia. Bueno, acá siempre yo veo lo que es la papelería, esto es la garantía. Entonces tenemos por un lado lo que es el micrófono, como tal es un micrófono condensador. Acá tenemos la parte que le da el poder al micrófono, el conector. Y dentro del conector de este cilindro, controlamos lo que es la batería, aquí está el conector. Bueno, acá tenemos el clip que va pegado al micrófono. El adaptador que nos va a permitir conectarlo a un celular, que es la forma en la cual estoy grabando yo ahora. La batería, que es la que le va a dar... Uy, perdón. La batería, que es una pequeña batería de mercurio, que es la que le va a dar el poder al micrófono. Y el antipop, que me está costando un poco trabajo sacar. Este es el antipop que va pegado al micrófono, la espuma de antipop, para evitar el golpeteo cuando uno habla hacia el micrófono. Se la colocamos, está un poquito complicado. Y ahí está, pues. Bueno, aquí ya tenemos el micrófono puesto, como lo pueden ver. Es un micrófono que tiene un clip, ¿ya? Y lo pueden agarrar a una solapa. De hecho, se puede colocar por dentro de la ropa para que no se vaya a ver, para que no sea visible. También quiero que ustedes vean una prueba de sonido. En este momento tenemos tres micrófonos grabando este video. Este, uno que está aquí, no se ve en la cámara, que es el C1U de Behringer. Y está el micrófono de la cámara. Y quiero que vean la diferencia para que vean por qué compré este micrófono. Entonces, vamos a hacer una prueba de audio. Primero voy a hacer la prueba de audio de este micrófono. Hola, yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Ahora vamos a oír esta misma grabación, pero con este micrófono, con el Behringer C1. Hola, yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Y ahora lo vamos a oír con la cámara. Hola, yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Si notan, si notan la diferencia del sonido entre uno y el otro. La diferencia es que este está más cerca, aunque es un micrófono que está pensado para esto. Es un micrófono cardioide que no va a dejar que otros sonidos que están detrás de él se cuelen. Solamente lo que está al frente, pues está más cerca y por eso capta mejor el sonido. Aunque el micrófono Behringer C1 también es cardioide, se supone que todo el sonido que viene de acá no lo captará, está un poco más lejos. Y aunque solo se encuentra a medio metro, podemos captar que el sonido no es igual al del micrófono que tengo en la solapa. Y ni qué decir de la cámara que ya la tengo a metro y medio, pero que su micrófono capta todo lo que está alrededor. Entonces no me va a dar la calidad que necesito para poder que los videos queden con un mejor sonido. Bueno, esto ha sido todo por este unboxing. Si les gustan mis videos, por favor, compártanlos, den like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo publico un nuevo video. Yo soy EFOC desclasificado, un EFOC diferente de la tecnología informática. Chao. Chao. Chao.